Hay un hombre que hizo temblar a los Estados Unidos de América, cuando a través de una página web que él había creado, se publicaron las asquerosas matanzas de civiles en Irak, y avergonzó fuertemente al presidente Bush y Obama. La Fiscalía de Estados Unidos acusa a Sange de supuestamente ayudar a una analista de inteligencia del ejército estadounidense por haber expuesto a la luz pública cientos de miles de informaciones confidenciales a través del sitio web que él mismo fundó en 2006. El efecto es intimidar a la prensa. Lo que le puede pasar a Julian, le puede pasar a otros. Este mismo hombre fue el responsable de desenmascarar las asquerosas prácticas y corrupción de Hillary Clinton, lo que ayudó a Donald Trump a ganar las elecciones del 2016. Estamos hablando de Julian Assange, el creador de la página Wikileaks, que el gobierno de los Estados Unidos quería asesinar. Assange ha luchado durante años en los tribunales británicos para evitar ser enviado a Estados Unidos. El señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Si es extraditado y sometido al régimen de aislamiento que el gobierno de los Estados Unidos tiene previsto, entonces se verá impulsado a suicidarse. Tú te preguntarás, ¿dónde está la libre expresión? ¿Qué los Estados Unidos no se jactan de su supuesta libre expresión? Pues la realidad es de que no hay libre expresión. Los políticos de Washington son tan asquerosos, que siempre y cuando no hables mal de ellos, tienes el derecho a tu libre expresión, pero tan pronto empiezas a criticarlos, hasta ahí se acaba tu derecho, y te perseguirán hasta el fin. Cuando los políticos en Washington se sienten amenazados, utilizan todas las armas posibles para destruir a la oposición y callarlos. ¿Recuerdas cómo los políticos de Washington callaron a Trump en 2020? ¿Recuerdas cómo le cancelaron sus cuentas de Twitter? ¿Recuerdas cómo Facebook borraba supuesta desinformación? Aún recientemente, Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, declaró que el FBI les instruyó que borraran la información relacionada con la corrupción del hijo del presidente Biden durante las elecciones del 2020. Los dirigentes del FBI, que son simpatizantes de los demócratas, le dijeron a Facebook que la información de Hunter Biden y su corrupción en Ucrania era desinformación rusa, y que debían quitarla de las redes sociales. Esta fue definitivamente la ayuda que Biden necesitaba para ganar las elecciones, y lo logró. Pero esta es la historia de cómo los Estados Unidos, por medio de sus centros de inteligencia y espías, fallaron en asesinar a Julian Assange. Julian Assange hizo un trabajo extraordinario, al filtrar información que exponía secretos de altos cargos en los gobiernos de todo el mundo. Y pagó un precio muy alto. La investigación de Yahoo News, basada en conversaciones con más de 30 funcionarios estadounidenses, reveló los planes de la CIA para capturarlo, secuestrarlo, o silenciarlo para siempre con una bala en su cabeza. Estaban dispuestos a violar acuerdos internacionales, invadir una embajada extranjera, y comenzar un tiroteo con los rusos, todo con tal de tener a Julian Assange en su poder. Si estás al tanto de un acto de corrupción y quieres denunciarlo, mejor te lo piensas dos veces. No hay nada que los corruptos odien más que un informante, y harán lo que sea para quitarlo del camino. En este video vamos a ver cómo la CIA, con autorización del gobierno de los Estados Unidos, armó varios planes que llevaban a dos posibles escenarios, Julian Assange capturado o muerto. ¿Sabías que la CIA estaba conspirando para asesinar a Julian Assange? En 2017, funcionarios de los niveles más altos del gobierno de Estados Unidos, estaban planeando su desaparición. Y esto no fue solo una idea, se sugirieron planes específicos, se programaron y pasaron por varios comités, antes de llegar a la alta directiva. El plan incluso recibió luz verde de altos funcionarios, y tuvo meses de planificación para el golpe. Sigues aquí, hazme un favorcito y regálame un me gusta para continuar trayéndote aún mejor contenido. Ante lo expuesto anteriormente, surge la pregunta, ¿por qué la CIA y muchas otras agencias de inteligencia secretas, querían tanto matar a Assange que estaban dispuestas a violar el derecho internacional, a plena luz del día? ¿Y cómo un plan tan desquiciado llegó tan lejos en primer lugar? Bueno, para entender la verdadera historia, necesitamos entender por qué querían a Julian Assange muerto. Todo comenzó en 1999, cuando el australiano Assange tuvo una idea. A lo largo de la historia, ha habido innumerables juegos de corrupción y crímenes que nunca se denunciaron. Era demasiado arriesgado para las personas que sabían filtrar la información, y hoy no es diferente. En los Estados Unidos, la información clasificada no se puede usar en los tribunales si se ha obtenido ilegalmente, lo que hace que incluso el acto de contarlo, sea completamente inútil en lo que respecta a la justicia. Y este acuerdo establecido existe para proteger a los que están en el poder, lo que significa que era poco probable que alguien viera un cambio institucional real. ¿Pero qué pasaría si una organización pudiera filtrar la información del denunciante, mientras mantiene su identidad anónima? La gente había estado enviando paquetes anónimos a agencias de noticias durante años, pero Assange iba a agilizar este proceso. Todas las fuentes permanecerían anónimas siempre que fuera posible, y podrían ponerse en contacto con Wikileaks, la página que Assange había creado para recibir información de todo el mundo. Cualquier persona, en cualquier lugar, podía hablar sobre crímenes y corrupción, yendo completamente en contra de los medios de comunicación establecidos, y los gobiernos de todo el mundo, y la mejor parte de esto fue que también eludió el sistema legal. Porque los documentos publicados por Wikileaks, no fueron obtenidos ilegalmente por los propios miembros de Wikileaks, y por lo tanto, podían ser admitidos como evidencia. Y esta fue la idea que Julian Assange tuvo en 1999. Pero pasarían años antes de que esto finalmente llegara a buen término. Sin embargo, en 2006, todo estaba listo. Assange había trabajado con amigos en Islandia para lanzar el sitio web, haciéndolo público en todo el mundo. Al principio, el sitio no estaba recibiendo mucha atención, pero todo esto cambiaría increíblemente pronto. Las primeras informaciones llegaban a Cuentagotas, una lista de miembros de extrema derecha por aquí, un documento que llevaba a la corrupción financiera por allá, pero nada que se mantuviera en las noticias durante mucho tiempo. Por eso, durante el primer año Wikileaks pasó desapercibido, pero eso cambiaría cuando esta organización tomó la valiente decisión de filtrar documentos del gobierno estadounidense. En noviembre de 2007, Assange y Wikileaks publicaron un documento titulado Procedimientos operativos estándar, que suena aburrido hasta que miras de dónde viene. Bahía de Guantánamo, la infame prisión sombría que ha estado en las noticias durante muchos años, después de que salieran a la luz acusaciones de ahogamiento simulado, aislamiento y otros métodos de tortura. Y Wikileaks había confirmado los peores temores de la gente sobre la bahía de Guantánamo. El manual incluía detalles sobre cómo mantener a los nuevos presos en aislamiento durante dos semanas para suavizarlos, y un amplio sistema para decidir que prisioneros recibían asistencia médica básica. Esta acción comenzó una larga y prolongada búsqueda de Assange, que todavía continúa hoy. A pesar de que Wikileaks continuaría fácilmente sin él, Assange era la figura pública de la organización, y el gobierno de los Estados Unidos tenía al principal enemigo en la mira. La perspectiva de Wikileaks era aterradora para las personas corruptas en posiciones poderosas. La rendición de cuentas es difícil de encontrar para este tipo de personas y organizaciones, pero Wikileaks prometió que todos podrían ser descubiertos, y al principio Estados Unidos estaba paralizado, y poco dispuesto a hacer algo. Podrían perseguir fácilmente a los denunciantes reales utilizando la ley de espionaje, pero Assange estaba protegido por las leyes internacionales. Sin embargo, muchas personas en el gobierno querían venganza. Personas como Hillary Clinton querían a Assange tras las rejas, pero fueron superados en número por personas que no se vieron afectadas. Aún así, eventualmente, esta posición se hizo cada vez menos popular en el gobierno, ya que Assange seguía publicando más y más filtraciones. Pasaron dos años, en los que Wikileaks publicó casi 600 mil mensajes enviados por funcionarios estadounidenses, durante el 11 de septiembre. Expusieron cómo se utilizó el evento para obtener apoyo, tanto para la guerra, como para usar el terror y la autoritaria ley del patriotismo. Pero aún así, esto no fue suficiente para influir en muchos miembros del gobierno. La gente todavía se preocupaba por la primera enmienda, y tomar acciones en contra de Assange requeriría romper demasiadas reglas legales, y surgirían graves violaciones a la libertad de prensa. La posición de Assange era confusa, sin poder clasificarlo como disidente o periodista, haciendo de su arresto una pendiente resbaladiza para los medios controlados por el Estado. Pero Estados Unidos se lo estaba poniendo fácil. Se filtraron demasiados secretos oscuros. En 2010, Wikileaks publicó más información sobre la guerra en Irak, incluido un video que muestra un helicóptero estadounidense disparando contra civiles y un reportero. La indignación mundial era palpable, y Estados Unidos fue visto como autoritario en la percepción pública. Y solo empeoró más, cuando Wikileaks publicó miles de páginas de documentos, expuestos en la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos. La gota que colmó el vaso, llegó cuando Wikileaks apoyó a Edward Snowden, ayudándolo a escapar de las autoridades estadounidenses a Rusia, e incluso haciendo que algunas personas lo acompañaran por meses, después de su llegada. El solo hecho de estar asociado con Snowden, puso a Wikileaks en el radar de los Estados Unidos. Si se le suman las filtraciones masivas a esto, a Sánchez se había hecho un rencoroso enemigo, la CIA. Hasta este punto, el gobierno de Obama no había prestado mucha atención a Wikileaks, tratando las filtraciones reales como problemas separados. Pero después de Snowden, todo eso cambió. Finalmente llegó la temporada abierta para cazar a Wikileaks, y el gobierno otorgó al FBI, acceso sin restricciones, incluyendo órdenes judiciales y citaciones para cualquier cosa relacionada con el sitio web. De hecho, construyeron una base de datos sobre Wikileaks y Assange, basada en conversaciones con redes de espionaje de confianza. La CIA estableció un equipo separado llamado el equipo de Wikileaks, y su trabajo era tratar de encontrar evidencia de vínculos entre Wikileaks y potencias extranjeras hostiles. Incluso se presionó para tratar a Assange como un agente de información, en lugar de un periodista, un paso necesario en el camino del enjuiciamiento. Pero el gobierno de Obama no estaba dispuesto a violar la libertad de prensa todavía. Sin embargo, la presión aumentaba, y cada nueva filtración y cada nueva vergüenza para el gobierno de los Estados Unidos, conducía a una mayor presión sobre Wikileaks. Durante los primeros días de Wikileaks, Assange era libre de viajar por el mundo, trabajando en pistas para Wikileaks y construyendo su carrera. Incluso ganó premios en periodismo, incluido el Premio de Medios de Comunicación, Amnistía Internacional del Reino Unido, y el premio otorgado por The Economist. Pero en 2010, toda esta vida de alto vuelo se vino abajo, cuando funcionarios suecos emitieron una orden de arresto, acusando a Assange de graves delitos sexuales, lo cual fue una acusación extraña y aleatoria. Luego fue liberado bajo fianza, momento en el que presentó una solicitud de asilo en Ecuador. Pero ya no tenía forma de viajar a Sudamérica. En su lugar, Assange se vio obligado a llegar a la puerta de la Embajada Ecuatoriana en Londres, donde lo recibieron y le dieron asilo. Assange se encontró atrapado en una pequeña habitación con una computadora y una cama, nada más. Dentro de esta embajada, Assange era intocable por las autoridades de cualquier otro país, y con su computadora y una conexión a Internet, podía seguir trabajando. Aunque Assange estaba ahora en el purgatorio, con la policía británica esperando afuera día y noche todo el año, por si intentaba irse, lo único que podía hacer era continuar con Wikileaks, lo que enfureció al gobierno de los Estados Unidos. Mientras estuvo bajo custodia británica, existía la posibilidad de que pudieran atraparlo con una solicitud de extradición, pero ahora sus opciones estaban severamente limitadas. Ya no había absolutamente ninguna forma legal de atrapar a Assange, y él podía seguir publicando filtraciones. Así que, durante los siguientes años, los debates dentro del gobierno de Estados Unidos continuaron. Discutían sobre si Wikileaks era procesable bajo la ley de espionaje. A pesar de que en 2003 el gobierno de Obama lo había prohibido, muchas facciones dentro de diferentes agencias gubernamentales querían su cabeza. Y luego, Wikileaks finalmente le dio a la izquierda norteamericana una razón para odiarlo también. Al igual que en 2016, Wikileaks publicó mensajes filtrados que implicaban a los demócratas, en el plan para bloquear la candidatura de Bernie Sanders. La inteligencia estadounidense concluyó que la filtración podría provenir de un hacker ruso. Ahora, conseguir a Assange se consideraba un problema bipartidista, y la presión para hacer algo al respecto solo creció. Y luego, después de que Trump ganó la presidencia, en parte gracias a las filtraciones, y la forma en que Wikileaks destruyó a su oponente Hillary Clinton, Trump se relajó con el asunto de Assange. Incluso dijo textualmente, amo a Wikileaks, durante la campaña. Una vez que estuvo en el cargo, Trump fingió ignorancia, diciendo que no era lo suyo. No sé nada sobre Wikileaks, no es lo mío, dijo Trump. Esa fue una gran movida política, pero el resto del gobierno de Trump odiaba a Wikileaks y a Assange, por lo que tuvo que distanciarse. ¡Tienes para que se hiciera un momento! Y a ti. ¡Buenotón! Y a ti. Y a ti.